¿Qué es la obra de Silvia Navarro de volver al teatro Lose con Osvaldo Benavides? Colapsarán en Mérida transcurrieron casi cuatro años para que una obra convenciera a Silvia Navarro de volver al teatro Lose con Osvaldo Benavides. Todos los mundos colapsan reúne a estos dos actores, quienes durante la presentación del montaje, hace un mes, compartieron que es una historia que los enganchó desde que leyeron el libreto. La trama se centra en la vida de Valeria Reicher, interpretados por Silvia Navarro y Benavides respectivamente, quienes sin saberlo, están unidos. Son dos personas que van por la vida con una esperanza enorme de conocer a alguien, ellos sienten que conocerán a ese ser especial, difunde un comunicado de la obra. Los dos mundos de estos personajes estaban destinados a unirse, es la historia del encuentro de estas dos almas que se llevan buscando toda la vida, y parecía que se conocen de otras vidas, se aman sin siquiera haberse visto. Así, se trata de cómo finalmente la vida los lleva a conocerse, y cómo claro que están hechos el uno para el otro, agrega. El amor no falta, pero tampoco las risas, pues la obra es principalmente una comedia llena de sentido del humor, por lo que la gente se ríe bastante, el autor y director es Adrián Vázquez. Donde los mundos colapsan se presentará el miércoles 11 de octubre en el Teatro Armando Manzanero a las 7 y 9.30 de la noche. Los boletos, ya están a la venta en, Adomérida, Cami Valladolid, Farmacia del Ahorro Fiesta, Ópticas Espadas, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas, Redicón Gran Plaza, La Taquilla del Teatro y en la página de tusboletos.mx. Los precios son los siguientes, luneta preferente $580, luneta intermedia $480, luneta general $380 y balcón $330. De acuerdo con ley comunicado, la obra también se presentará en el Teatro de Cancún, el martes 9 de octubre. De acuerdo con ley comunicado, la obra también se presentará en el Teatro de Cancún, el martes 9 de octubre.